Saludos para ustedes y junto al saludo claro una preocupación. Hace poco no más ustedes deben haber visto un segmento a cargo de quien habla que lo titulé los IDUS de marzo. Los IDUS de marzo, fenómeno del imperio romano, ellos eran supersticiosos y para ellos había días difíciles negros en los cuales era preferible mantenerse bajo perfil en la casa sin salir. Julio César, el dictador, el gran general romano, no hizo caso cuando le advirtieron cuidado con los IDUS de marzo, salió y lo asesinaron. ¿Por qué plantee este título yo? Porque tengo la impresión empírica, la sospecha, la angustia de que aquí a unos seis meses, cinco meses vamos a volver a tener una tremolina, igual o peor que la que tuvimos. Tendrá que ser mi buen amigo el coronel Mario Pazmillo, experto en inteligencia, el que me diga Marcelo Dotti, ¿estás equivocado o estás acercándote a la verdad? Mario, te doy una cordial bienvenida a mi coronel, ¿cómo estás? Gracias Marcelo, muy gentil y un cordial saludo para todos los televidentes. A las órdenes siempre. Mario, ¿esto que pasó fue un asunto fortuito, coincidencial, aleatorio o es producto, es la sospecha que tengo de una planeación regional y continental? Marcelo, esto nace de un proceso sistemático de planificación que viene desde mucho tiempo atrás. No es una situación que salta espontáneamente, como se trata de manifestar por parte de algunas organizaciones. Esto tiene y obedece a una planificación, una organización, una composición, coordinación, una logística sumamente fuerte y sobre todo, y lo más importante, una gran cantidad de dinero que viene atrás para mantener estas estructuras de desestabilización nacional y regional en proceso y en desarrollo durante una buena cantidad de tiempo. ¿Ese enorme cantidad de dinero de dónde viene? Ese dinero viene de diferentes partes. Por ejemplo, el Foro de Sao Paulo, a través de sus diferentes estructuras, países, presidentes que están vinculados, organizaciones como el grupo de narcoterroristas de las FARC, con sus vinculaciones con el narcotráfico internacional. Te pregunté por esto, Mario, porque la impresión que tengo, y coincido contigo, que esto está millonariamente financiado. Y claro, de una fuente a la cual tienen que comprarse un paraguas enorme para escampar del dinero que les cae. Es el narcotráfico. Hay que entenderlo. Es el narcotráfico. ¿Por qué el narcotráfico tendría cierta participación en esto? ¿Cierta participación o participación profunda? Bueno, participación profunda. ¿Por qué quiero decir esto? Porque ¿quién sale beneficiado el momento que tiene al Estado convulsionado? A la fuerza pública disgregada y actuando por separados diferentes estamentos y en diferentes partes de la geografía nacional y también regional. El único que sale beneficiado son las actividades del crimen organizado y del narcotráfico, que continúan su escalada de traqueteo, como lo llaman ellos, y continúa el comercio. Mientras más están distraídas las instituciones de control estatal, ellos pues tienen una apertura mucho mejor para poder trabajar. Esa es la participación de ellos. Pero la pregunta que tú me hiciste, Marcelo, es ¿quiénes más están atrás? En otras está el castrochavismo a través de dos organizaciones, el uno, el G2 cubano, el otro está ahí el CIVIN venezolano, el Servicio de Inteligencia venezolano. Está también metido ahí esta corporación de importación del socialismo mundial, China, Rusia. Por otro lado está también el... Interrumpo para preguntarte algo. Yo creo que geopolíticamente China y el Kremlin ruso están interesados en desestabilizar a Occidente, a Europa, a Estados Unidos. Pero que no me vengan con el cuento los chinos o los rusos de que son socialistas, pues son dos capitalismos clavados y capitalismos mafiosos. Estamos completamente de acuerdo, pero el punto acá es que la pérdida de las estructuras de los gobiernos que estaban vinculados al socialismo del siglo XXI, a eso me refería yo, al perder esa hegemonía y la incidencia y al perder este tipo de apoyo que tenían ahí en esos países, pues les puso también a repensar cómo recuperar esos territorios, cómo recuperar esos estados que se salieron de esa órbita socialista que estaba marcado en Latinoamérica. Y ahí hay otro factor que es importante, que está un poquito más atrás, que no ha salido todavía con mucha fuerza, pero es casi similar, es una copia, diría yo, del Foro de Sao Paulo. Es el grupo de Puebla, un grupo en el cual tiene la visión de que es necesario reconquistar, reconquistar las democracias que fueron perdidas. ¿A qué democracias perdidas se refieren? A las democracias, por ejemplo, de Ecuador, dentro de lo que dicen ellos. ¿Correa? La Correa, la situación de Chile, el tema de... ¿De Argentina? ¿El cristiano? Sí, sí, sí. O sea, esas democracias que para ellos... Lo de Lula, la Silva... Pero también, todos esos países que pertenecían anteriormente a este remedio de socialismo trastocado, que es el socialismo del siglo XXI, esos quieren recuperarlos al momento. Entonces, cada uno de estos integrantes trata de aportar indirectamente, unos económicamente, otros políticamente, otros a nivel de opinión regional y mundial, para ir generando este tipo de, yo diría, de desestabilización a nivel de toda Latinoamérica. Pero aquí hay un punto importante. ¿Quiénes pertenecen, por ejemplo, para irnos enlazando y los ecuatorianos puedan ir uniendo las piezas? ¿Quiénes pertenecen al grupo de Puebla? Rafael Correa, que es uno de los integrantes de ese grupo. ¿Está el ex canciller Long? ¿Está ahí la señora que está al momento en la embajada de... refugiada en la embajada de... Este extranjero que fue canciller ecuatoriano. Sí, 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 a ese me refiero. El apellido no me acuerdo. ¿La señora Rivadeneira? Entonces, ahora pueden enlazar los ecuatorianos. ¿Por qué rápidamente, que se da este intento golpista fracasado, corren algunos a refugiarse en México, en la embajada de México? Porque son parte de esta estructura del grupo de Puebla. Del grupo de Puebla. Ahora bien, tú eres militar, de carrera, profesional. Yo lo fui aleatoriamente durante unos tres años. Quiero preguntarte algo. Claro. Lo que advierto y noto en los países agredidos por esta embestida continental tienen fuerzas armadas y policías de este momento inhibidas, disminuidas, acorraladas, intimidadas, atemorizadas, que han perdido, ¿no es cierto?, su fuerza operativa. Y adicionalmente, lo que tú dijiste, están dispersas controlando un montón de focos creados por ellos mismos, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional, hablemos del Ecuador, dispersas controlando un montón de eventos, ¿no es cierto?, la dispersión, justamente la división, para poder entrarles como en mantequilla. Correcto. ¿Estoy en lo cierto? Es correcto, es correcto. Pero hay una cosa importante. ¿Por qué la fuerza pública está contra la pared? ¿Por qué la fuerza pública se nota como que estuviera débil? Porque recuerda tú, Marcelo, que el correísmo instauró unas disposiciones legales para maniatar a esa fuerza pública y bajo el estigma de que cualquier uso progresivo de la fuerza iban a ser juzgados los soldados y los policías en juicios de lesa humanidad, entonces la mayoría tiene del recelo, porque nadie le paga a un policía o a un militar, el Estado no le paga, a la institución no le paga para que se le pierda una defensa. Entonces, dice, bueno, me están diciendo que vaya a despejar, a controlar y tengo que hacer uso de la fuerza, pero lamentablemente me dicen que no use la fuerza, tengo que quedarme sin armamento. Primero no llevo armamento, segundo llevo un palo y una piedra. Ese es el problema que tenemos al momento. Ahora bien, tú eres militar y no eres abogado, no eres un legislador, eres un guerrero, eres un soldado experto en inteligencia. Te pregunto, el gobierno que preside actualmente el señor Lenín Moreno, no desea, no quiere desmantelar esa juridicidad, esa legalidad, no es cierto que le inhibió a Fuerzas Armadas y a la policía, porque por ahí deberíamos empezar, pero es una tarea de él y de la legislatura. Yo creo que el gobierno tiene la obligación nacional, gubernamental, de quitar ese candado para darle a la fuerza, a la fuerza pública, las herramientas necesarias para poder controlar y para poder hacer respetar las libertades y derechos de todos los ecuatorianos, no solo de un grupo pequeño. Entonces, yo creo que sí es necesario que se den las reformas constitucionales y las reformas también de los articulados en los diferentes códigos y leyes existentes, porque caso contrario, como tú bien lo anuncias, y yo comparto esa situación, yo había dicho en otros medios de comunicación, tenemos de tres a cinco meses para un nuevo estallido social. ¿Es decir, no me equivoco con los idos de marzo? No, 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 no. Tres a cinco meses y lo he venido diciendo en muchos medios de comunicación. Y va a haber otro estallido. ¿Por qué? Porque entraron a una etapa de autocrítica y de análisis. Y gran parte de lo que estamos diciendo al momento... Ellos dicen que nos falló. Exactamente. ¿En qué fallaron ellos? ¿Cómo lo vamos a mejorar? ¿Y en qué fallaron y cuáles son las debilidades de la fuerza pública y del Estado? Se dieron cuenta que la fuerza pública no puede entrar a disparar. Y que el uso progresivo de la fuerza es un limitante que tienen al momento los militares y los policías. Por lo tanto, es una debilidad operativa de ellos. Y eso tenemos que aprovecharlo. Ese es el razonamiento. Ahora, necesitamos nuevamente reestructurar, fusionar nuevamente los CDRs, tener estos quintacolumnistas... Dicen ellos. Eso es lo que están diciendo, fusionar mayor cantidad de estos quintacolumnistas y agitadores profesionales, nacionales y extranjeros, para darle un nuevo contexto y buscar un nuevo detonante. Y el nuevo detonante será posiblemente unas nuevas medidas que tenga que tomar el gobierno. En ese momento hay un nuevo estallido. Vamos a hacer un alto este momento. Regresaremos para ubicar más y aterrizar este pavoroso tema, habrá cada gran tema, claro, ya en el país ecuatoriano, y en las responsabilidades políticas que tiene el actual gobierno. No se vayan. Regresamos con el señor coronel Mario Pazmiño, experto en inteligencia. Mario, Diario del Comercio de hace unos 15 días tuvo un gran título, que espero que haya puesto preocupación y alguna alarma en la sociedad nacional, es un periódico muy leído. Dijo, se han identificado profundos vacíos de poder político en el manejo de la situación de la conmoción nacional. Hay un frente político que es evidente, es visible, yo no necesito refrendarlo o repetir, que fracasó. Y lo extraño y lo raro es que ese frente político fracasado, débil, penetrado, imprevisivo, ¿no es cierto?, ha sido ratificado. Eso es muy preocupante. Sí, yo creo que el gobierno debe de estar consciente de que hay una penetración permanente de estas fuerzas del correísmo que dejaron instaurado una burbuja burocrática con el propósito de torpedear cualquier administración gubernamental. Estos están ahí. Y gran parte del asesoramiento que recibe para la toma de decisiones político-estratégicas, pues recibe de esa misma gente. Por lo tanto, tiene necesariamente el presidente que generar una depuración de todas estas personas que están... Inclusive muy cercanas a él. Sumamente cercanas a él. Y también en los ministerios. También en inteligencia. Solo pongo un ejemplo aquí muy puntual. Y al presidente de la República que va a ver este programa. Decirle, ¿sabía usted que gran parte de la gente que está en el Centro de Inteligencia Estratégico fue a recibir cursos de inteligencia y corso de inteligencia en Cuba y en Venezuela? Y esos personajes están trabajando en la Secretaría de Inteligencia. Y esos son los que le están proporcionando los informes de inteligencia. La pregunta que te hago es difícil. Porque la respuesta tiene que ser forzosamente subjetiva. ¿El presidente está consciente de eso? ¿O deliberadamente hace caso omiso de eso? Lo segundo sería una perversidad. Una perversidad política e ideológica. Casi delincuencial. ¿O es un hombre que... Indolente, que ya no le importa nada, o que no se ha dado cuenta, o que no percibe estos peligros que tú estás planteando? Quiero preguntarte, ¿qué le pasa al licenciado Moreno? Yo creo que ahí hay una cosa interesante. Los dos puntos pueden ser, diríamos, escenarios que están claramente definidos. Pero hay un tercero. Y me parece que por allá va el tema. Hay gran parte de desinformación y no le entregan los productos. ¿Le mienten? ¿Le están mintiendo? ¿Y esos que le mienten, le mienten deliberadamente? ¿Están jugando el partido para...? Correcto. Están jugando para otro lado. Yo decía anteriormente, hay gran parte de la información que no llega al presidente de la República. Que no llega al presidente de la República. Y esa falta de información le hace cometer un sinnúmero de errores. Le hace cometer errores tan graves que el momento que se toma le toca irse para atrás. No hay una prospectiva verdaderamente de escenarios que le permitan a él tomar decisiones acertadas. Pero lo importante es que existen personas, topos dentro de la administración que se encargan de torpedearle a favor de la persona que anda por el ático. Tú, que eres militar, entiendes el término quinta columna, cabeza de playa, cabeza de puente, caballo de Troya. Correcto. ¿Hacen ese papel? Ese es el papel. Exactamente, ese es el papel. ¿Cómo se puede infiltrar la estructura, debilitarla y servir para que el resto comience a ampliar esa brecha de descontento social? Es exactamente. Hacia allá vamos. Correa, este depravado delincuente y su hueste, desmanteló la inteligencia, la secuestró, la quitó de fuerzas armadas y de la policía y se la entregó a sí mismo. Actualmente, la Senaí ya no existe, pero el contenido, el complejo de inteligencia está a órdenes del presidente Moreno. ¿Es así o no? Es correcto. Es una secretaría, bueno, es un centro adjunto a la presidencia de la República. ¿Quién maneja a nivel de gabinete ese punto neurálgico cercano al presidente? ¿Qué ministerio? Bueno, es, al estar como una secretaría adjunta, se maneja independientemente, directo para el presidente de la República. Ahí está la falla garrafal. ¿Son esos los que le están mintiendo? Parte de los que están ahí. Porque la estructura, eso es lo que estoy tratando de enfocarlo, la estructura, el componente, cerca del 60% a 70% de las personas que trabajan en el sistema de inteligencia, son del correísmo. Entonces, ¿qué tipo de productos puede salir de gente que está contraria a lo que están haciendo? Liderazgo. Pedirle liderazgo este momento a los miembros, pedirles a los miembros que delató al gobierno, me parece un poco, Mario, y con Ciudadanos, pedirle peras al Olmo. Por razones políticas, ideológicas, doctrinarias, adhesiones, viejas adhesiones, ellos mismos se autoinhiben. El problema político que yo veo en este país es que salvo el fenómeno de Guayaquil, con el exalcalde y la alcaldesa, es un fenómeno aparte, excepcional, no veo para el Ecuador un liderazgo que tenga la conciencia clara de lo que nos viene. Sí, lamentablemente las autoridades creen que este tipo de situaciones ya pasaron. Se llegó a un acuerdo que yo lo he catalogado que un acuerdo de paz firmado en base a impunidad y firmado en base a actos de vandalismo es nada menos ni nada más que una tormenta apocalíptica que se aproxima para destruir las democracias y el Estado de Derecho en el país. Es parte del juego. Si firmamos el pacto, hacemos las paces, pero no nos persigan, no nos enjuicien. Es parte del complejo que está detrás. Correcto. Porque aquí hay una cosa importantísima a lo que tú estás enfocando. Aquí llega un momento en el cual parte de los que causaron los destrozos, este sistema de terrorismo urbano que se implementó acá de acuerdo al Black Book, pero ahora quieren lavarse las manos y decir, señores, ya les limpiamos el arbolito, les dejamos recogiendo la basura y ahí esperen. Ya sembramos otro arbolito. Entonces, ese tipo de cuestiones, nadie puede desmarcarse al momento de los actos de vandalismo, de los secuestros, saqueos, destrucción en su total, toma de instalaciones, destrucción de instalaciones policiales, posibles tomas de instalaciones de cuarteles. El incendio de la Contraloría. Nadie puede desmarcarse tampoco de las disposiciones que se dieron en una tarima aquí cerca indicando que vayan las comunidades a cerrar los pozos petroleros. Esas cosas no pueden hacerse. Dos preguntas. Tenemos un tiempito todavía. ¿Qué te parece la arenga y la posición del señor Jaime Vargas que indica que el indigenado debe tener sus fuerzas armadas propias? Ya debería estar enjuiciado y encarcelado. En mi opinión. Debería estar enjuiciado y encarcelado porque aquí no puede ser que yo salgo a disculparme posteriormente porque se disculpó, le acababa de escuchar. Pero es la intención de fondo. Es la intención de fondo. Formar un ejército. Entonces, estamos formando una organización paralela, un ejército paralelo al ejército nacional. El Estado dentro del Estado. Correcto. Ahí se aplica el artículo 349 que habla de subversión interna y esa subversión interna es crítico para el Estado de Ecuador. Es delito. Es un delito y tiene que darse todas las situaciones legales correspondientes con relación a esto. Pero hay un punto más importantísimo en esta situación. El tema ahí es que ¿para qué utilizar un ejército? Aquí lo que estamos viendo es que este señor sale y dice vamos a conformar un ejército indígena. La pregunta que yo le hago al señor es si él tiene este supuesto derecho aunque es ilegal formar esto entonces igual razón tendrían los floricultores los agricultores los maestros los banqueros todo el mundo tendría derecho a formar a su propio ejército entonces ahí estamos entrando en lo que se llama un Estado fallido Estado fallido que no controla a nadie. Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y la Policía estarán conscientes yo creo que el General Jarrín sí al resto no conozco a nadie ¿están conscientes de que viene en fermento y hasta el embrión de una guerra civil interna? Yo creo que el Ministro de Defensa ya está pronosticando el aparecimiento de una guerrilla urbana de una subversión urbana Vamos al Black Block ¿qué es eso? Black Block es justamente es un manual de terrorismo urbano que se ha aplicado en diferentes países como cuáles por ejemplo en España en Cataluña fue parte de las de los destrozos que se quedaron allá en Barcelona al momento se utilizó aquí en Quito y en las principales ciudades en el País Vasco también también en el País Vasco también se utilizó en Francia también en París y está resurgiendo hoy con la ira irlandesa correcto y están al momento demostrando la fuerza que tiene este Black Block en Chile un proceso de sabotaje un proceso de vandalismo de anarquía para colocarle al país en una posición de desestabilización total Mario, Coronel hace más de un año más de un año yo tengo a veces complejo de Chamán y dije cuidado llegará el día para Latinoamérica en que nos revienten la vida en cines en los malls en los supermaxis en las tiendas en las iglesias va a llegar ese momento va a instalarse aquí el terrorismo urbano terrorismo urbano ya estamos en la etapa esa o sea cruzamos la línea como sociedad al permitir que se hagan un sinnúmero de actos de vandalismo cruzamos la línea de la inseguridad que estaba el país y dimos un salto hacia lo que es el terrorismo urbano y a lo que dice y promueva este manual eso está claramente definido entonces ahora las protestas que vengan de aquí a futuro van a tener las siguientes características primero gente escuadras con este tipo de bazucas artesanales haciendo posiciones de fuerza contra la fuerza pública destrucción de edificios destrucción de instalaciones públicas y privadas toma de empresas toma de destrucción de transportes de transportes desabastecimiento porque hay una cosa interesante que me estaba olvidando y que no quiero dejarla pasar esto obedece a una planificación distribuida en cuatro fases y la última fase es la que estábamos por entrar el día domingo si no se daba este acuerdo con las organizaciones indígenas íbamos a pasar al golpe de estado que era la cuarta fase porque estábamos justo en la tercera y en la tercera con una crisis social tremenda con procesos de desabastecimiento y también con una inseguridad galopante pero habíamos pasado una segunda fase y en esa segunda fase teníamos tres cosas importantísimas la primera que era que se comenzó ya a hacer los desplazamientos de gente lo que se llama calentamiento de calles hacia las grandes urbas tú decías algo que me pareció interesante la toma el sitio que hacían los romanos cuando iban a tomarse una ciudad el Ecuador fue sitiado fue una guerra de sitios se nos cercó empezó el desabastecimiento de alimentos de agua potable y estábamos a puertas de que nos racionen la electricidad fue una guerra de sitio yo le llamo la guerra de los 12 días completamente de acuerdo pero hay una cosa interesante hay otro factor que no se ha considerado mucho es el factor de la desinformación que fue un elemento vital para tener confundido al Estado a la fuerza pública y a la ciudadanía y esa confusión generó pánico terror y un completo desconocimiento de lo que estaba sucediendo en el país es decir bingo para ellos bingo y ahí venía la tercera el tercer elemento dentro de esta fase y ese tercer elemento es básicamente el terrorismo urbano en base a lo que acabamos de describir como parte de las acciones esa era la segunda fase que todas se cumplieron y la primera básicamente es la que promocionaba el señor Patiño cuando tú recordarás en la tacunda él decía vamos a radicalizar el proceso de la revolución eso es importantísimo él habló de abandonamos la resistencia pasiva y tomamos la resistencia activa con toma de carreteras con toma de instalaciones públicas ahí es lo que yo me refería inicialmente planificación organización coordinación logística recursos pero ahí faltaba una cosa adicional y la cosa adicional es que venían y tenían que fortalecer en base a quinta columnistas lo que estábamos hablando anteriormente y también a agitadores nacionales e internacionales que venían a cooperar y a infiltrarse dentro de la sociedad al momento tenemos dentro del país y creo que dentro de la región las famosas células dormidas que no son otra cosa que grupos de extranjeros que vienen se instalan en un país con el propósito de meterse dentro de la sociedad y estar en condiciones de que el detonante se dé se dé el detonante y estos salen a relucir es lo que vimos en las diferentes manifestaciones todo este diagnóstico caramba macabro abracadabrante que estamos escuchando está en la conciencia del gobierno está en la conciencia del señor presidente lo sabe la distinguida señorita izquierdista ministra del interior y ministra de gobierno la señorita Romo lo sabe el secretario privado del señor presidente y un militante de la izquierda radical el señor Roldán lo saben porque la impresión que tenemos es que los ecuatorianos estamos hoy por hoy en una especie de vacaciones vienen los idos de marzo coincido contigo y como una especie de emparedados entre una negligencia perversa y premeditada y una acción de embate continental estamos victimados este momento los ecuatorianos y tranquilos pasivos e inertes esto es lo grave mario te agradezco muchísimo por haber venido hacerlo muchísimo es un placer siempre poder conversar contigo y es una satisfacción un abrazo para ustedes cuídense y Gracias por ver el video.